El Espíritu Santo son los ven Domingo 10 de septiembre Queridos hermanos, en este vigésimo tercer domingo del tiempo ordinario, el Evangelio según San Mateo, capítulo 18, versículos del 15 al 20, nos invita directamente a la corrección fraterna. Corregir es tener caridad con el hermano, y esa caridad y esa corrección debe salir desde nuestro corazón y llegar hasta los hermanos. Nos hace falta mucha caridad para poder saber corregir a los hermanos con humildad. Si tuviéramos caridad, sabríamos cómo corregirlo correctamente, y también nosotros mismos caeríamos en cuenta de nuestros errores. El Evangelio es muy claro, si nos hace caso el hermano, lo hemos ganado. Si no nos hace caso, busquemos otros dos para corregirlos con ellos, y así hacer que él caiga en cuenta. El Papa Francisco también nos ha insistido mucho en el amor y la misericordia, que es directamente la corrección fraterna con los demás. El Papa Francisco está en nuestra patria colombiana, y debemos agradecerle a Dios por esa alegría tan grande de tenerlo, porque trae muchas bendiciones para con nosotros, y creamos que el Papa Francisco es un testimonio visible de la caridad fraterna. Él nos corrige a todos mutuamente como el pastor de nuestra iglesia católica. Agradezcamos pues a Dios, porque por medio de esta palabra nos invita a tener caridad con los demás, a preocuparnos por el hermano, a ayudarlo a levantarse cuando cae, y también pidamosle a la Santísima Virgen María que sea ella quien nos acompañe en nuestro caminado. ¡Gracias!